¡Wepa! ¿Qué rayos amigos? Antes de comenzar este video épico de Cebichurro Show amigos, ¿por qué? Porque ya nos extrañaban, nos miramos, nos miramos con mucho producito Politenis. Ustedes se van a estar preguntando, ¿qué está haciendo aquí Don Policarbio? ¿Qué está haciendo aquí el señor de las manutenciones? ¿Qué está haciendo aquí el buen Politenis amigos? Pues resulta que el día de hoy van a ver amigos un video épico, un video pasadísimo de lanza amigos. ¿Por qué? Porque ya teníamos rato sin subir videos y los videos que subíamos amigos, de verdad, de verdad me duele decirlo, que pues mucha gente nos estuvo reportando los videos, nos los borraban amigos, un show. Espero que este video no sea la excepción amigos, el día de hoy van a ver un video que llevo por nombre y en esta sección tan querida por todos ustedes, encuentra tu camioneta por dinero. Así como es amigos, sin tanto pedo, si no estás viendo al Cristian es porque el pedo va para allá. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos, Cebichurro Show papá. Amigos, pues aquí venimos ya, venimos con una actitud bien chingona amigos, bien fresca, bien... Bien fresca, bien fresca. Bien fresca, bien fresca, bien fresca. En inglés, en inglés. Ah, andamos bien fresca. No, pero, ¿cómo se diría en inglés para que la gente de Estados Unidos, que vive en Estados Unidos? Ah, bien fresca. No, pero, aviéndote un diálogo. Amigos, el día de hoy venimos bien frescos a grabar un video para Cebichurro Show. Hey, my friend, today it's... Amigos, pues miren, les voy a dar un poquito de contexto. Siempre que grabamos este tipo de videos, el último que grabamos así fue el que le hicimos al comparros. Fue por 30 mil pesos, amigos, le escondimos su camioneta por 30 mil pesos. Cuando le hicimos eso es porque el Ross, pues, estaba a punto de casarse y, pues, ocupaba, pues, esa lana o las cosas que pidió. Entonces, le dimos dos opciones. Cuando hacemos este tipo de video, amigos, normalmente es porque o uno ocupa dinero y ya el Christian me ayuda a mí o yo lo ayudo a él y así. Entonces, en esta ocasión, amigos, pues, el Christian anda un poco ajustado de billuyo. Entonces, le vamos a hacer esta propuesta. Se va a ganar 10 mil pesos. Muy fáciles, amigos. O no tan fáciles, ya, depende. Y, pues, amigos, quédense a ver este buen video. Le vamos a poner alrededor de una hora, más o menos. Una hora para que encuentre su camioneta. Porque se la vamos a poner entre fácil y difícil. Así que, pues, sigan viendo este buen video, Pled, porque se van a divertir a lo loco. Así que, pues, sigan viendo. ¡Vámonos! ¡Gristian! ¡Ven, ven, Ina! ¡Oye, güey! Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Camioneta en su vida. Ven, 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 ven. Ven, 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 vienes grabando. ¿Qué traes? Ahorita vas a ver, ven, ven, ven. No, la ven, ven. ¡No, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, güey! ¡Ven, güey, chavo, voy a voltear la cámara. ¡Ven, güey! ¡Ven! ¡Ven, güey! ¿Qué te conviene, güey? ¿Qué te conviene, por el tenis? La neta te conviene y en machín. La neta sí te conviene, güey. Ah. Sí, güey. Hacen una propuesta indecente como Romeo Santos. Ajá. Tú y yo y la luna. No, traigo aquí un acá y allá. A ver, pues, a ver, sácala, sácala, sácala. No, por si hacen algo aquí, un caliente de amantel. Oye por favor Dile a lo que venimos Porque no teníamos mucho tiempo Ahí te vaya Traemos un reto Un reto para ti Es un reto Es un reto de dinero ¿Qué te parece? ¿Qué te parece contigo lo mismo que hicimos con el Roche? A Roche hemos hecho un chingo de cosas No es de la copa No es nada malo Es algo fácil Sencillo Y que te puede ganar 10 mil pesos ahorita mismo En una hora te puede ganar 10 mil pesos La barba no me la va a tomar por nada el mundo Ahí te va Son 10 mil bolas ¿Cómo te la chula? No, que me agarren Qué bonito Cristian Qué feo Te mira la barba Pues es que falta el injerto que me salga Porque me injerté acá en este lado Pelo de burra No sé de dónde agarra un pelo Ah, o sea Estás diciendo que a los injertados pelos de burra Me tiene saludos culpados 10 mil pesos Porque andamos juntados Ok Ya, ya Falta pañales, leche ¿Y qué más? Y una cuna Ok Bueno, son 10 mil pesos Lo único que tienes que hacer Es darnos la llave de tu camioneta No, siempre no No, siempre no No te van a apretar No te van a apretar Mira, ves una hora Me da la llave de tu camioneta Te la escondo, te doy pistas Te voy a dar una hora para que me encuentres No le voy a bajar la baja Ya, güey, pues Se mira limpia Ahorita Tú sabes No la pienses mucho Si no, lo vamos con otro Y yo lo voy a manejar No lo voy a chocar No, no, no Yo lo manejo 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 Te perdió el mío Arre, arre 10 mil bolas Es una bola Pero es que, güey, ya Me hubieras avisado Para analizarme Así que mires bien ¿Cómo ando? Mira, en cuanto agarre la llave de la camioneta Me voy a ir Te voy a dar 5 minutos Y te voy a marcar Ya de ahí para adelante Tú sabes cómo hacerle Si te vas a ir en Uber Si vas a pedir ride Si te vas en bici Si te vas caminando Pues es que tengo que pedir Autorización de la cule, güey De una vez, de una alfa No pidas Es una hora, güey Es una hora ¿Cómo va este poli-tien? ¿Tú lo harías? Yo sí lo haría, la neta ¿El poli-tien sí lo haría? ¿Hasta por mil pesos? Por 500 Hasta por... ¿Qué una vez? Me la acondes a la Yanet Y que me la acondes a la Yanet Y que me la acondes en un mes No, pero a ver No va a ser muy Es una... Yo no sé Tú sabes cuando te acondemos las cosas Y cuando te acondemos algo Y hacemos este tipo de juegos Y así son Que la vayas a enterrar, no creo Porque uno va a hacer un pinche Te voy a dar pistas Que tú mismo has hecho, güey Te la puedo pasar A ver, ¿qué opinas? La gente debía mover los comentarios ¿Qué? ¿Qué? Jálate, jálate No seas culo Sí, güey Dale, dale Ponle mantenido Ajo No, esa manera no El yo sí está bien No, esa es el comentario No, cierro, cierro Ahí está Sácalo, güey Ay, no ¡No la pienses! 10 segundos para que la pienses 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ahí está Amigo ¿Qué? 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 ¿Cómo está el cabineta? Está bien Mira ¿Tiene un choque por aquí? Eso ya me lo anda queriendo arreglar Ok, aquí tiene otro Por otro lado también tiene otro No tiene nada más No Ahí está Gasolina tampoco tiene Ahí pues si viene con gasolina Ahí sí me voy encabronado Esa es la placa nueva Que está mandando YouTube ahora ¿Qué está? YouTube así son las placas ahora chiquitas Entonces, ¿qué? Ya No, pues ahí está la llave ¿Pero qué? Te marco en 5 minutos No, esto es lo que te voy a decir Amigo, vamos a comenzar Con este buen video Ay, tú vas a grabar tú, ¿no? Vas a grabar tu expectativa, Simón Pierdo Amigo, vamos a comenzar con este buen video Entonces, pues, sigan viendo Porque esto se va a poner Epic Amigos, pues aquí ya venimos Ya traemos la camioneta del Christian El Politerio no se animó a traerse la mía Pues la tenemos que dejar ahí en la casa del Christian Lo que vamos a hacer, amigos Va a ser lo siguiente Voy a dejar unas llaves Bueno, es que el Christian aquí trae varias cosas Trae el control Trae la llave del carro Trae la llave de su casa Y pues esta plaquita del YouTube Amigos, lo que vamos a hacer ahorita Lo primero es ir a dejar las llaves de su casa La vamos a dejar en donde él vivía antes, amigos Donde él vivía antes Esa va a ser la primera pista Pero no se la voy a poner así de fácil Ya saben que tiene una hora, amigos A partir de que le haga la primera llamada Él tiene una hora para comenzar a buscar Ahorita llevo de ventaja cinco minutos, amigos Y pues lo primero que vamos a hacer Es esconder las llaves Ahí donde él vivía antes En la privada Les digo por qué la privada, amigos Porque ahí en la privada no lo pueden ver Tuvo pedos ahí de causa de nosotros Entonces se los voy a dejar ahí En la pura caseta de la privada La segunda pista va a ser en mi casa, amigos En mi antiguo casa, ahí en la Toledo Ahí le voy a dejar las llaves La tercera pista va a ser en las oficinas De donde trabajamos Cuando éramos pues albañiles, piones y todo eso Ahí le voy a dejar en un bote de basura Donde siempre nos sentamos yo y el Christian A renegar porque no nos pagan los sábados, amigos Cuando éramos albañiles, dice Si era el bañil, a llegar una de media cuchara Pero andábamos trabajando Trabajamos en la obra, en la obra Mejor así lo vamos a hacer en la obra Entonces pues, amigos Ya en cuanto dejemos la primera pista Le voy a marcar para que comience este buen reto La última pista ya para encontrar la camioneta, amigos Solamente van a ser cuatro pistas La última va a ser En donde hicimos el 24 horas acampando, amigos Si no se acuerdan de ese video Aquí les voy a dejar unas imágenes Que por cierto, amigos Queremos volver a acampar ahí Porque pasaron muchas cosas ese día Que nos gustaría volver a explorar Así que pues, amigos Sin tanto pedo Corre a la cámara con el Christian Vámonos Amigos, pues ya vieron la propuesta En que me vino a hacer el Yossi Accedí porque pues Aquí no le caerían bien Diez mil pesos Si encuentro mi cabioneta Entonces Pues yo se Dijo que en cinco minutos Se acaban de ir Dijo que en cinco minutos Me iba a hablar Para hacerme saber la primera pista Yo pues ya he hecho Este tipo de videos Yo sé que se ocupa Andarse moviendo Por la ciudad Aquí, por Culiacán Por las partes Donde hemos grabado Y todo eso Entonces le voy a ir adelantando Un poquito Le voy a marcar A uno de los integrantes Del Caricachupa Y al Alan De los Big Boys Porque siento que es el Es de los que más desocupados Andan Trabaja de Uber Y todo el pedo Hola Oye wey ¿Qué andas haciendo? Aquí en la casa Oye Oye Ocupo un paro Nonón Wey No vas a hacer nada Ahorita Un ratito más No sé No Hasta la noche Oye Hazme un paro Jálate en virguiza En virgataniza Para acá Para la casa Ah pues Nomás cojo los tech Y me corro Están en chingas Si molo Lo malo Lo más rápido que pueda O sea No es nada malo También para que no vengas Ahí matándote Ni nada Eso y vaya a chocar Sino que Estamos grabando un video Para cevichurros Wey Y el yo si se acaba De llevar mi camioneta Entonces Ocupo moverme Ocupo un carro Para moverme Para recuperarla Pues ¿La robaron? Se la llevó Me hicieron la propuesta De que si la encuentro En menos de una hora Me voy a ganar Diez mil bolas Pues Y ya Y si la recuperamos Ahí Te picho una tupsi Aquí te espero En la casa Wey Pero en chinga En chinga Arpa Amigos Ahí viene ya El Alan ¿Tú qué? Chocala Chocala Ahí viene el Alan Ya plebe de los big boys Ya por lo menos Ya con su carro Vamos Voy a esperar A que A que No wey Déjense ahí Porque eso hace mucha basura Y acabo de limpiar Aquí Entonces ahí viene el Alan Sigan viendo Porque esto se va a poner perros Siento yo Que estos videos Están cura A ustedes les gustan Y pues nada amigos Esperar la primera pista Y jalarnos Hay que ganarle tiempo El tiempo Diez mil pesos Están en juego Amigo Por la primera pista Que vamos a dejar aquí Va a ser aquí Donde vivía el Christian Anteriormente Bájate Politeni Y dile que Ahorita si viene Un muchacho Así como Con ropa de vagabundo Que se le entregue Así dile Así dile Así Deja abierto Deja abierto Córrele Antes de marcarle Ahí vamos a dejar La primera pista Por acá está la puerta Politeni Ahí está la puerta Aquí es donde vivía El Christian Amigos Y ahorita le vamos a pasar La primera pista Aquí es donde vivía Bueno Aquí vamos a dejar La primera pista Amigos ¿Qué pedo Politeni? Ya se hizo Ya se hizo Iba a venir un vato Con un pantalón Todo rompido Amigos Pues a partir de aquí Ya dejamos la primera pista Entonces vamos a marcarle Al Christian Márcale Márcale Para que sepa La bestia Ahora si este pedo Se va a poner bueno Amigos Bueno Teníamos mucho Que no le hacíamos nada Al Christian Este En cuestión de esto De hacerlo que batalle Por algo La neta Estos juegos me gustan Hacerlo amigos ¿Por qué? Porque como le dije al principio Nos ayudamos mutuamente Amigos Aquí me están marcando ya Me está marcando el Politenis Vamos a ver la primera pista Nomás que Pues este güey no se apura A llegar Eh Christian Dígame señor ¿Ya estás listo? Pues estoy esperando Que venga ahí El aparato En el que me voy a mover Ya pasaron los 5 minutos Güey A partir de aquí Son ¿Qué horas son Politenis? Son las 4.14 Son las 4.14 Tienes Hasta las 5.14 Para recuperar tu camioneta Si te la Si la encuentras Antes de una hora Te la quedas Si a la pura 5.14 La encuentras Ya no vale ¿no? Sí mon Ok bueno La primera pista Es güey Ahí te va Para que encuentres Una pista Que te estoy dejando ahí Es La casa Tu primera casa Más lujosa La bestia A ver ¿Cómo? La primera pista Es tu primera casa Más lujosa Con esto Me hubieras dicho Mejor de donde nos corrieron Por tu culpa Esa es la primera pista Esta es la primera pista Y te la dejé En la caseta Así que pues Corre tiempo No mames ¿A quién se la pido ahí? Ni pedo Amigo Pues bueno Esta madre se va a poner buena Así que vamos a dejar La segunda pista Mírame Colmó a la bestia Ya sé amigo Por lo menos Ya tenemos la primera pista Nomás es cuestión de esperar Que llegue el Alan Y pues A jalarnos para allá Aquí está en corto Aquí está en corto Si la vamos a recuperar Yo sé Yo sé Vamos a ser un pachangón Con esos 10 mil pesos Con la M.M.E. Con la L.L.A. Con la P.L.A. Y así se gira Amigo Pues aquí vinimos en camino Ya viejo aquí Mi compa Alan De Big Boys El viejo está dioki Todo el tiempo O será que está disponible Y a la orden Toda la orden que sea ¿Sabes? La ventaja de ser Uber viejo Es todo Aquí vinimos Ya le expliqué la dinámica Ya sabe cómo está el rollo Va a llevar una tajada Y si ganamos esos 10 mil pesos Viejo tenemos que ganar Contra esos 10 mil Por lo menos una hora Aquí vinimos en chinga La primera pista La primera pista ya la tenemos Y que más fácil Porque pues este güey es Uber Conoce todo Ya nomás le digo Ey güey En tal parte Y ya este güey se la sabe La neta player La ventaja de ser Uber player Tengo como unos 5 años de Uber Y pues sí conocemos un poco La ciudad Tajos y ese rollo pues Y más o menos También los horarios Donde se junta el tráfico pues Entonces eso es una ventaja Para nosotros Es todo a la vega Yo sí No se ve en la que te metiste a la vega Vas a perder 10 mil pesos Y voy a recuperar la chuletroca a la vega Así nomás Aquí nomás Aquí para adentro Nomás falta que el vato Si nos las ve a la vega Siga viendo amigo Siga viendo Aquí ya vamos llegando A la primera pista Ahí en esa caseta güey Ahí preguntamos Sí mon Y estos güey andan así Miren a la vega Pero si quieres parquete Y un lado de la moto ahí Sí Le preguntamos al amigo Qué rollo Aquí es güey Aquí en esta caseta Pero no se miran esto No se miran güey Aquí no se ve Sé que el dato Sé que el dato dice Si se mira para ir a corretearlos A la vega Buenas ¿No le dejaron algo? Andele Unos vagabundos Se la dejaron a esta madre Que para un vagabundo ¿Qué? No le dijeron nada Nomás le dejaron así Hijos de la vega Bueno Sí mon Ah pues eso yo Gracias güey Hijos de la vega Fíjense nomás Desarmaron el llavero Y todo Dejaron la pura plaquita Dejaron la pura plaquita ¿Qué? ¿Estaban? Sí güey No pero no son las llaves Mira Dejaron la pura plaquita Esto verga No hombre A ver Espérate güey Es que esto verga Es güey La pura plaquita Te dejaron La pura plaquita güey El tiempo está corriendo A la bestia Y la otra pista Pues no sé Dice el señor Que nomás esto me dejaron Y no se miran Güey tampoco Amigos Pues ya el Cristian Va rumbo Para la primera pista Nosotros aquí estamos Ya en la segunda pista Amigos Que ahorita va a dejar La llave de su casa Ahí guardadas En aquel bote Que se mira por allá Amigos En aquel cesto de basura Amigos En aquel cesto En aquel exactamente Ese es esto de basura Ahí amigo Lo voy a platicar Una historia Antes de continuar Resulta que Cuando trabajamos Nosotros aquí En la primavera En la construcción Quiero que cheques Esto Para que veas Que las cosas Han cambiado Cuando trabajamos Aquí en la obra Amigos Nosotros teníamos Un patrón Que no Era batallosísimo Para pagarnos Amigos Llegaba el sábado Y a nosotros Supuestamente Nos pagaban a las 12 Nos terminaban pagando A las 6, 7, 8 De la tarde Espérate ¿Qué rollo? Eh, ya recogí esta madre Pero Está la pura picha Y plaquita Loco Ah, pero ya la recogíste Ya la recogí Ok, mira Te voy a decir La segunda pista Dime la otra pista En chico Porque el tiempo Está corriendo Ya van 10 minutos Eh Mira La segunda pista Es muy fácil Te acuerdas Como La segunda pista Es súper fácil Ahí te va Espérate Te voy a regalar Te voy a regalar Un minuto Pues Ahí te va Mira La segunda pista Es Que venga Ey No seas mamón Es una trampa ¿Te acuerdas cómo batallábamos para que nos pagaran cuando pagábamos en la obra? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? 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 Espérate, 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 espérate Escucha bien Porque nomás te lo voy a repetir una vez Cuando trabajábamos en la obra Nosotros teníamos un lugar donde nos sentábamos Y durábamos casi 7 horas para que nos pagaran los sábados ¿Te acuerdas dónde es? Sí, me acuerdo Ok, había un bote de basura donde siempre tiraban los pinches cigarros ahí Ey No vayas a echar nadie en la basura, güey Llega en la basura y se lleve el bote A un loco que pase Porque esa es la segunda pista Dale, dale, dale Aquí, aquí Esa es la primavera, güey Adentro de la primavera Adentro de la primavera Por aquí, por arriba Amigos, bueno, le voy a platicar rápido Política, ni cita bajas Y dejas allá las llaves en el bote de basura Amigos, bueno Para resumírselo Nosotros tardamos hasta 5 o 6 O hasta 7 horas, amigos Para que nos pagaran los sábados Entonces, ni modo que no se acuerde El Cristian dónde es Es allá Siempre nos sentábamos en el piso Allá Allá es un súper ahorita, amigos Pero antes eran oficinas de la construcción De la constructora donde trabajábamos Y pues Así que pues Jalos a la segunda pista Así que pues Amigos, sigan viendo La neta Correteamos el carro De la basura A la vez Y lo hacemos Que lo vacíen Para sacar ahí La llave El pedo que quiere A ver si no la hacen de pedo Porque entremos grabando Está marque y marque, güey Amigos Ya tenemos Ya que le dejamos la pista Pero me está marcando Estoy diciendo Eh, ¿qué rollo? No, güey No, güey Tiene un monte de basura Mira aquí donde están las oficinas, güey Cristian Ahí está Ahí Ahí donde eran las oficinas Ahorita ya no son las oficinas, güey Ahorita es un negocio Pero no te voy a decir de qué es Pero acuérdate bien Dónde están las oficinas No creo que te hayan olvidado Ah, es súper Está súper fácil Está súper fácil la pista Está súper fácil la pista El súper así se llama No, mames A la verga A ver Adentro No, mames La gente se me va a quedar viendo aquí Buscando en el bote Ya que le encuentres Me hablan, ¿no? Ya que le encuentres Me hablan, bye Ey, no Ey Hijo de la verga ¿Dónde está sacada? Amigo, ya encontré la llave Pero está llena de no sé qué ¿Qué? ¿Qué te caeron? Dejaron una llave Pero no son las del carro Son las de la casa, güey Miran, güey Vienen llenas de aderezo Hay queso amarillo No es que O solo falta que le hayan El pollón Que le hayan echado A la verga Ya encontramos la segunda pista, amigos Son las llaves Y pues de aquí para dónde Pues le voy a volver a marcar Es que, amigo Yo cuando antes de salirme De la casa esta De acá De la De la Toledo Yo la verdad Sí tenía miedo, amigos Yo tenía miedo De salirme Porque Pues yo ya estaba bien puesto En esa casa A mí me gustaba Como Pues Independientemente Que mucha gente Si nos sacó Y nos decía De que ¿Por qué viven todos juntos? ¿Por qué duermen todos juntos? Yo la verdad Me sentía bien cómodo ¿Qué rollo? En la primera obra Donde trabajaba ¡Ey! Ya agarramos aquí las llaves Ah, ya vienen Por la tercera pista Eh, güey Se mamaron, güey Como que alguien Le echó un pollón, güey O O no sé si era que No, no sé si Yo pensé que era El queso amarillo Ese aderezo Pero Se mamaron, güey Oye ¿Qué? ¡Ey! Bueno, te voy a ir A la tercera pista, ¿no? A ver Ok La tercera pista, güey Es ¿Te acuerdas? Antes de cambiarme A mi A la A la nueva casa Donde vivo ahorita Mi mayor miedo era Pues ya no estar en la otra casa ¿Qué? No la entendí No te entendí nada, Virija Bueno, en pocas palabras ¿Por dónde estás? ¿Por allá, no? Mi antiguo domicilio ¿Tu antigua casa? Mi antiguo casa Fierro, dale para la Toledo Oye, oye Dale para la Toledo Amigos, pues bueno Ya les digo Yo la neta Yo sí tenía como que Como que ese miedo De que no Pues cada niño va a estar En su cuarto Y yo y Arena Que era el de nosotros Pero por final de cuentas Siempre terminamos Durmiendo juntos todos Amigos, pues bueno Aquí le vamos a dejar La tercera pista Después de esta pista Ahorita el Cristian ya lleva ¿Cuánto tiempo lleva? 24 minutos Amigos Ya buscando la pista De esta a la otra pista Es un buen tiempo Porque vamos a agarrar carretera directo Más o menos son como 10-15 minutos de trayecto Amigos Y si le encuentran esta Pues ya chingó Y si no, amigos Pues se quedó queriendo Eh, güey Cuando grabamos el video Que él me hizo a mí, güey El de la Que me escondió el carro La neta Yo por un minuto, güey No me la pasaste, güey Ahora vamos a ver Si lo logra Pues sí se lo pago Y si se pasa con un minuto Pues Camino a la bestia Así que pues ahora sí, amigos Vamos a dejar la última pista ¡Vámonos! Lleves, aquí venimos llegando ya A la ¿Es la tercera o la segunda? Ya me emburgué Es la tercera pista Fuga, 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 fuga Pues sí Sí le llevamos más o menos Unos 10 minutos de ventaja A los plebes Entonces No, nada, eso sí Ey, no sale agua por ahí, güey No sale agua, yo sí ¿Eh? No sale agua por ahí No sé, güey Debería No se mira No se mira A ver, ¿se mira? No No se mira Fuga, 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 fuga ¿Qué está haciendo el santo? Lo que hacen los recién casados Yo pienso Amigos, ya dejamos la tercera pista Entonces se la dejamos ahí escondida Entonces pues va a llegar buscando por donde sea Y pues ya la última pista Vamos a agarrar carretera, amigo Porque vamos a donde grabamos El último campamento que hicimos yo y el Cristian Que la verdad Nos fue muy mal, amigos En ese campamento Entonces Yo siento que estaría chilo Volver a grabar ahí, Polita ¿Tenía más? No, yo sí me jalo Ay, ¿qué te vas a ver? Poli, te viene Es muy amadoso Puro paranormal cargo ahorita Yo te cambio Ah, ya sabes Es que el poli paranormal Amigos, pues bueno Vámonos A dejar la camioneta Vamos a ver qué está haciendo el Cristian en estos momentos Y pues sigan viendo Fuga Pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale Ey, ¿y la pista? ¿Dónde está ahí en tu casa? Pero no me dijiste dónde Ese sí no te voy a decir Ay, no mames Se vienen matando, güey Ocupamos el dinero Es que este güey es Uber Y conoce los atajos y todo el pedo Dime lo que estoy viendo, güey Ey, no te ves pedejo Dime dónde ¿Dónde está la bestia, madre? No importa Ey, no sé, hermano Te juego ¿Dónde está la casa? Sí, güey Dale, dale a su casa, güey Ahí buscamos a ver dónde es la bestia, güey No mames Amigos, me acabo de encontrar No venía grabando yo Pero este güey sí Güey, vienen en putiza, güey No sé cómo le hizo el morro Amigos, le llevamos 10 minutos de ventaja No sé de dónde De dónde Alcanzó la gata rápido O será que yo vengo bien despacio Pero ya la neta lo voy a meter, güey Ya písalo en el pedo Ya la camioneta No, 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 no No, no, no No, es que la neta Dicen Las cosas prestadas Jalan mejor Pero la neta A mí no Aunque sean prestadas No me gusta jalar los carros Porque es que sí Chingan, güey Imagínate que se me chingue a mí Conociendo al Christian No, güey También tú le rompiste el cielo Ah, pues si Ya me chingé un carro de él En el vento Y ya sabes cómo se pone Amigos Pues bueno Sigan viendo este video, la neta Yo me estoy divirtiendo No sé el politenis Pero la neta Es un buen video, amigos Aparte esta sección Les encanta a ustedes ¿Por qué? Porque andamos como pendejos Literal, amigo Buscando la cosa Y más si hay villanos De por medio Entonces, amigos Ahorita ya llevan Treinta y tantos minutos De búsqueda Entonces De aquí a donde vamos Ahorita son diez minutos De camino No sé cuánto Vayan a ser ellos Pero, pues, la neta Este video se va a poner bueno Me está poniendo muy bueno ¿Dónde podrá estar, güey? ¿Y la neta? Ahorita ya llevan Y la vento Ahí está el vento, güey Ahí está el vento, güey Ahí está el vento, ahí está el vento Ahí, ahí, ahí A la viva Sí, ya iba a abrir ahí Todo el pedo Pero no traes la llave, güey Ahí la traes la llave No traes la llave, pues el puro control Ahí, güey, en puro control no va a poder Ah, pues, allá la llevaba Porque, pendejo, va Posámonos a la vie Oye, güey, no, mames Oye, ¿qué iba a prender el cara Si te traes la llave, entonces? Sí, pues, es que yo pensé que Que ya con el puro control No, más que el puro no sabe ¿Dónde andamos ahí? Sí, sí, lo dale para allá ¿Dónde iban ellos? Por la costera, por la costera Ah, pues A la vez Esa me emocionó No, a mí de la llave, güey A la vez Tú dale espacio Ya no me emocioné Dale espacio Me raspé el tobillo ahí Con el bordo ese Está marcando, está marcando Está marcando ¿Haló? Sí, ¿pa' dónde agarraron, güey? Eh ¿Qué pasa, madre? Ahorita vamos rumbo Vamos rumbo a Mazatlán No, amor Bueno, vamos a agarrar carretera a Mazatlán ¿La costera? Sí, te quedan 25 minutos aproximadamente, güey Más los dos minutos que te regalé Pero tiene que ser real esa madre Si van por la costera, dime Si no, para... Sí, mira, aquí vamos, mira Sí, vamos por la costera, mira Ahí está Fíjate, aquí venimos Ahí se vio, ahí se vio Oye, sí venimos por la costera, güey Mira, ahí te va la pista Así, ve agarrando costera tú Ve agarrando carretera Carretera larga Mazatlán Gira, güey Ahí te va la última pista Ah, güey ¿Hace qué tanto fue la última vez Que tuviste mucho miedo la noche, güey? Un día que la chule me agarró el teléfono No, eso no, güey No, no Grabando un video, güey, grabando un video Te invito, 23 minutos ya ¿Y gasolina cuánto le queda a la cabina esta? Así va a volver No, de gasolina sí la hace Con los 10 mil pesos sí la va a hacer Mira, yo vengo Vengo rapidón a 120 Más o menos la aproximo Entre 10 a 15 minutos 10, 12 por ahí 10 minutos que voy a hacer Si ustedes le meten la pila Y las patas Pues sí van a llegar más rápido El detalle es ¿Qué ves, güey? ¿Qué doy? Ah, pues si das Jálate Porque acuérdate que está en 12 Para meterse ahí ¿Cuánto me queda? Te quedan 22 ya ¿Me vas a regalar? ¿Sí? ¿Me vas a regalar? ¿23? Sí ¿No va a estar? Arre, pues, la verga Arre, pues Jálate, jálate la tanga Ah, sí, sí, sí Mira, güey Vamos a agarrar toda la costera ¿Hasta dónde? Hasta pasando la entrada Del aeropuerto Todo eso, güey Ahorita te voy a decir ¿Por dónde vamos a entrar? Ay, no Si van 120 Venga, tú Pero estamos peligrosos Estamos peligrosos Dale, tranqui, dale, tranqui Ahí está, dale, tranqui Písele, güey No tan tranqui Es, güey No sé No sé cuánto tiempo Nos queda, güey Es que la verdad Pues no sé En qué tanto tiempo Lleguen estos güey Primero con nosotros, güey ¿Crees que la voy a hacer, güey? Que si está bien enredoso Para acá, güey La que está enredoso, güey Sí, sí Yo te dije que estaba enredoso Oye, ¿y quién venía manejando La vez que venían de Para grabar esta No, porque como era de noche Ah, así es por aquí, mira Mira, guache, guache Guache en el camino, güey Guache en el camino A la verga, güey Imagínate No, güey, no manches, güey No, güey, no manches, güey ¿Me imaginas? ¿Ah? A la vez ¿Tienes miedo, güey? ¿Tienes miedo? La neta, sí, güey ¿Sí, tienes miedo? Sí, sí siento, siento como No sé si tengo miedo Me ando cagando Pero sí siento Siento algo Mira, güey, por aquí Guache, guache, guache Camino, güache, guache Guache este, güey Está tenebroso, güey No está tenebroso, güey O sea, no está fácil Ay, güey, ya tengo Mira, güey, nomás de estar aquí, güey Siento el Ah, güey, siento bien culero, güey No sé cómo chingados Se animaron a quedarse aquí No, es que aquí, güey La vez que nos quedamos aquí No fue tanto de que Ah, pasara algo No, era normal Ni nada de miedo, güey No, era animales, güey Es que hay animales aquí Que están cabrones, güey Literal, está culero aquí, güey Guache, 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 guache Guache, 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 mira No, güey, se me dice que el gris No, no, no va a dar con bola No, no creo que vaya a dar con bola Amigos, pues ya estamos aquí En la localidad De hecho, mira Mira, mira, por ahí tenéis, güey Aquí Es que ya no se mira nada Pero es que ya tiene mucho tiempo Que grabamos ese video aquí, amigos Pero Ahí, pues, acampamos Allá es un terreno Aquí este Pues nos venimos a quedar O sea, son como terrenos Pero ya están deshabitados De aquel lado, amigos Está así como un canal Y la verdad está perro Debería Mira, si este video Tiene machín apoyo, amigos Venimos y acampamos Sí, a huevo Te traemos a ti, Politeni Jalo, jalo, jalo No, Politeni, güey Va a llorar No, no Eres bien culo, güey Eres bien culo Culo, 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 culo Amigos, pues Como les digo Aquí nos vamos a quedar Ahorita al Cristian Le quedan 10 minutos, amigos No sé dónde venga No sé si ya llegó No sé si venga lejitos Pero pues Si se apura Se queda con los 10 mil pesos Y pues Sigan viendo La areta se ve todo solo, güey Se andaba solo Estaba de pa'ca, güey Es que pa'ca No vinimos a acampar, güey Aquí pasamos 24 horas Pero Está bien zarra pa' allá, güey Pa' allá No, pa' allá no ¿Derecho no hay? Es que yo no Es que la vez que vinimos a acampar Me acuerdo que no había nada construido Pues y allá Como que allá Hay algo Pa' la derecha No hay nada, güey Y pa' la izquierda Está muy feo No creo que ya pa' allá Derecha, güey Está bien feo, güey No sé cómo nos animamos A acampar aquí No mames, güey Tengo parado Porque no sé si pa' dónde Vamos a andar, güey Güey, el agua va bien machín, güey A ver Como que es con puertas, Kike Amigos Es que, güey A ver Ya fuimos pa' acá Por este lado del canal Y no hay nada Pa' acá no creo que sea Porque se mira todo limpio Acá este lado se ve todo limpio No se ve nada, pues Eh, güey ¿Cuánto tiempo nos queda, güey? 10 minutos ya 9 minutos, güey Merda, madre Y le marco esta vez Y no me contestan, güey Ya nos han de haber visto, güey Ya nos han de haber visto Y no nos contestan Porque saben que aquí Andamos cerca, ya, pues Yo estoy seguro Porque por aquí es, güey Oye, pues en esos 9 minutos Recuerden un plazo enfrente A este rollo Pero, y Donde nos salgan Los dueños de estos ranchos ¿Qué andan haciendo aquí? Sí, pues Es lo que les saco, pues También, porque es que Como te digo No se miraba nada construido La vez que venimos Un otro a acampar, güey Politenis, güey Mira Pues la camina está aquí Están, ¿no? Pero ¿Cómo te sientes tú? Ahorita, ahorita, amigo Le estoy diciendo al Politenis ¿Escucha? ¿Se ve como una voz de alguien, güey? Sí A la verga Amigos Le estoy diciendo al Politenis Politenis Camina hacia allá, güey Para que Para que sientas Como se sienta La gente se siente A mí yo era Bien pesada Camina al Politenis Camina No, no, güey ¿Cómo te voy a asustar? ¿Por qué te tendría que asustar? Sí Sí, se mira Se mira bien más ching, güey Ah, eso está ahí Mi perro, güey Ay, güey Ah, no, que tú Que no te... ¿Qué quiere decir? Acá vamos a regar la vida para allá, pues Vamos a esconderlo Amigos, estamos ahorita Aproxima Es un trailer, güey Es como el león a la vez Un león, un león ¿Qué andan haciendo un león por acá? Amigos, estamos a... ¿Lo echan? Estamos a 11 minutos Bueno, estamos a... Estamos a... ¿Qué bonita? ¿Fuera tu Politenis? Estamos a... Ay, no anden asustando Estamos a 4 minutos, amigos De que el Cristian Pierda esos 10 mil pesos ¿Tú vienes que se la va a asustar? Ya no, digo Yo tampoco Yo no creo que ya dé, güey Es que la neta está difícil, amigos Está difícil dar con este lugar La caminata, pues La tenemos ahí El único camino El único acceso es ese Pero para entrar aquí, amigos Hay otros 3 caminos Que la verdad Uno te lleva para rumbo Para la chingada El otro para otro lado Y este para acá Entonces Sí, se equivocó en uno, güey Caminó Caminó Porque para regresarse es un pedo, amigos Porque es un camino muy delgado Te tienes que ir hasta donde topa Para regresarte Y vámonos para atrás Ay, no Yo quería que se los ganara, güey No, no, ya no Ya no Es, güey Es que... Es que acá está otro canal, güey No mames Eh, pues hubo dos canales ahí, güey Mira, dale por aquel, güey A ver Y le das para allá, para la derecha Sí, es que para acá, para este lado No, güey No, no se me hace nada conocido Para uno Mira, aquí está un canal ¿Y este qué? Este es otro Otro canal A la mames, güey Son tres canales, güey A ver, dale por esta, para acá, güey A ver, por aquí está bien Eh, güey Quedan dos minutos, güey Cinco, doce Hijo de su pinche La neta, la neta, llevábamos un tiempo bien perro La neta Y aquí ya valimos, cheto Y es que por aquí está yendo solo Está yendo por aquí Pero aquí no se ve que haya calle para acá, güey A ver, ahí se ve ¿Te ves calle eso? Para ellos que sí A ver, oye Mira, ahí me está marcando A ver, dale Por esto A ver, espérate, espérate Déjame contestar Que no voy a decir qué Eh Eh, güey No mames, güey Hay un Eh, güey Yo me acuerdo que nomás había un canal, güey Hay como tres Entonces no das, güey No, güey Mándame la ubicación o qué Eh, güey Me queda un minuto, güey ¿Cuánto te queda? Me queda un minuto, güey Son las 5.13 Son las 5.13 ¿Dónde está? A ver, baje el video A ver si no lo escuchas por ahí ¿Eh? A ver No te escucho, habla más fuerte ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Habla más fuerte, no te escucho ¿Por dónde viene? ¿No se escucha? No, no te escucho A ver, chifla por el tenis Oye, está chiflando, está chiflando A ver, chifla, chifla Oye, ahí se escucha Aquí se escucha En el teléfono ¿Eh, güey? A ver, güey A ver, güey Y, güey, no A ver, dale, dale Oye Espérate, 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 espérate Espérate, espérate A ver ¿Qué es? Sí, por aquí es, güey ¿Por aquí es? ¿Por aquí es? Por aquí es, güey Sí, sí, sí Por aquí es Que chifla, que chifla Eso que lo he perdido Pero si es por aquí No hay Es, güey, me colgó, güey A ver, güey, no No, pero a ver, dale ¿Dónde andamos? Ahí tienen Allá están, amigos Allá están, allá están Allá están Sí son, sí son, sí son Sí son, ni nada Que son carros de mafiosos A ver, tío Sí son No sé, güey Sí, sí, sí son Sí son, sí son Sí son, sí son A la verga, bolita Ya no lo hicieron, güey ¿Qué era, güey? No, ya, güey Eh, güey, checa el camino, güey Sí, pero por aquí era, güey No te pases de lanza, güey Uy Baja el lío, ¿vale? Eh, güey Eh, no, maldito La rama, la rama Allá está, güey, allá está, güey Amigos, 5.14 5.14 Son las 5.14, amigos ¿Están llegando estos güey ya? Ahí vienen en chingas Ya lo hicieron, güey Llegamos, tiempo, tiempo, tiempo No, ¿cuál? Ya, ya, desde 15, mira 15, mira 15, 15 15, 15 15, 15 ¿Cuál minuto? Ahí está, 15 Ahí está ya, ahí está ya, 15 No, maldito No, maldito Te dijiste, güey Acá, eh, güey Ahí está Ahí está, mamá Eh, güey, traigo este vato dando vueltas Allá por el canal, güey Pasamos como 3 veces Te dije, se iban a perder, güey Pasando el canal, güey Eran 3, güey 3 canales había, güey Pero por el canal 3 le dijimos No, 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 ni madre Así estaba la camioneta, no Sáquese a la vez Ya me está broncando Ya me está broncando Amigos, pues Prueba no superada, Cristian, güey ¿Tienes algo que decir? 4, 4, 4 Que vean, 5 es perdida, güey Bueno, espérate, espérate Eh, güey Lo doblamos Sí, dobladito No, no, no Doblamos Te puedo dar 5 Pero lo volvemos a doblar en 10 Y te pongo otro reto El inchi, el inchi Te pongo otro reto, güey Y lo doblamos Es más que sean 20, güey Incasito O sea, no vas a dar nada No te doy ahorita nada Pero lo dobleteo Que sean 20, güey Te pongo, te pongo No, no, no Puede ser algo más, verga Amigos Dejen aquí su comentario Si se les hace justo O sea, de igual manera Déjame, la neta, güey A ver Si hubiéramos ganado Esos 10,000 bolas, güey Entonces, ¿por qué no? Porque te equivocaste La neta, llevábamos bien perro el tiempo Este güey anda en el putiza La neta, sí, güey Este güey conoce Que atajo Y por aquí hay mucho trabajo Eh, güey Cuando estábamos en la casa De la Toledo, güey Yo ya los vi que venían, güey Dije, no mames, güey ¿Cómo nos alcanzaron, güey? Si le llevamos 10 minutos de ventaja, güey Ya te sube, güey Ahí tu servicio El contrato de este dato, güey A ver, ¿qué? Dejamos el número de teléfono aquí ¿Cuál es tu número? ¡Ah, colón! ¡Bárquenle todo! Si no me sirve para bromas Christian ¿Lo tomo o lo dejo? ¿Doble o nada? No, está bien Sí, sí Porque yo también así Te lo apliqué a ti Pero Amigos Sin tanto pedo Y sin tanta explicación Quédense para el siguiente video Déjame Ya les dije a la gente Déjame Me acuerdo Me acuerdo Y se me pone chinito Hasta el bufurefe, güey Esta madre está de miedo En aquel pedazo Fue donde el Christian Me embarró de cagada Por allá Sin tanto pedo, amigos Espero que les haya gustado Este buen video No se olviden de dejar Su like, su comentario Y suscribirse a este canal, amigos Y en el siguiente video Van a ver El doble o nada, amigos El doble o nada ¿Cristian? ¿Por qué hay un pelo güero En la camioneta? Ah, no, no sé ¿A quién subiste? No sé, no sé ¿El politenio? ¿El politenio? Estamos rematando el lote De los surcos ¿Doblo o nada entonces? ¿Doblo o nada? Doble o nada Amigos, siguiente video Se va a poner épico Así que pues Esta es la primera parte La segunda sube Tal vez mañana Pasado mañana Así que pues 30 mil likes Nos quedamos En otra ocasión Vamos a esperar Que lleguen a los 30 mil likes No, si va a llegar Si va a llegar 30 mil likes Y nos quedamos Pero tiene que ver La otra parte todavía Sí, 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 sí Amigos Sin tanto pedo Me despido Que acampemos aquí De nuevo Si llega a los 30 mil likes Voy a venir con 20 mil pesos En la bolsa Para gastármelo aquí Se lo va a quitar El lince a la vez Amigos Sin tanto pedo Me despido Yo soy el Josie Yo soy el Chris Yo soy el Alan El Politenis Nos vemos en un próximo video ¡Ahora! ¡Ahora!